buenos días buenos días claro y a la ausente a la ausente no pero es que no estamos hablando de yo estamos hablando de de vuestros ustedes que están allá al otro lado yo también me amo vieran cuánto me amo yo no me denigre delante de los invitados yo ya voy a llorar ya me voy nos vemos dos que tres niños no más invitados el problema es que se está bueno ahorita como pueden ver se ve soleado pero está que se inúva y que alumbra el sol entonces tenemos miedo prácticamente se venga una tormenta bueno en punto llegado aunque sea aquí lo hacemos y aunque sea como salchichas podemos estar aquí pero hay que aprovechar ahorita no diga salchicha bueno entonces vamos a sacarlas con que empezamos con un pequeño refrigerio que tenemos ahí este para comenzar creo que le podemos dar un aplauso a los suscriptores que nos han patrocinado y que y que pensando yo pienso que qué bonito verdad que hay personas que nosotros pero no conocemos verdad este pero qué bonito que realmente estemos en el en el pensamiento de esas personas o sea que esas personas estén pensando en nuestros niños o sea eso es algo hermoso de que de que te agradecer porque a veces quizás ni nuestros propios familiares que que por desgracia o por suerte tenemos por allá no se recuerdan de una fiestecita por decirlo así si es la verdad y gente que realmente no es nada de nosotros pero solamente porque nos tienen cariño tienen cierto aprecio por los niños este pues es algo que hay que agradecer ¿no? y pues yo pienso que le debemos un aplauso tanto a José C. García como a Iván verdad así que un aplauso gracias gracias y después de las tortillas después de las tortillas la comida ok démosle entonces saluditos a esos dos patrocinadores ay Nelly ya no la alcancé a mirar porque se me fue Rebe y usted está ay me pica bueno ahí estamos compartiendo con los niños mira a ver ¿cómo te llamas vos? ¿cómo te llamas? ajá ¿cómo te llamas? no le tuvo le tuvo miedo a la cámara no quise no a la cámara porque fíjese que allá desde lejos me grita ¿y usted cómo se llama? Karen Yamile y ustedes ¿por qué no entran? no se queden en la puerta pero no si por poquito y ya van a decir que van huyendo así que pues ahí nos quedamos por allá está la niña en los huesitos ¿verdad? si no la habíamos enfocado pero si está aquí ¿está rico el sándwich? eso es lindo por vidita de los cachetes entonces tenemos también por acá los regalitos ¿verdad? que esto lo vamos a hacer este rifado pienso yo allá la suerte para los niños ¿verdad? porque todo es para los niños puede ser y yo que ya iba a ir a agarrar uno y pues me lo llevaba ¿verdad? porque yo pues así le hago pero no pues no y este más la piñata ¿verdad? que ahí está y ahora vamos a ir a alundar yo cuando la jefa dijo miren la piñata ya está me quedé viendo a la jefa dije yo y la piñata piensa mucho yo no iba a comprar esta piñata pero miren la Yesenia dijo esta piñata está bien bonita a mí me gusta es que está bien bonita pero entonces yo le dije pues llévela solo llegó el camión y un niño se la vio y dijo ay que piñata más fea con gusto de la Yesenia si así dijo ay no dijo pero que piñata más fea pero no está aquí ese niño no no está ahí está no pero ahí está no pero si está linda dígame si sí o no es que me gustó el color delicado detallado único pero eso es único eso sí es cierto único de fea como la Yesenia así dijo el niño de verdad dijo ay dijo que piñata más fea como la que la trae ajá pero por dios se las aventó con todas yo solo suavecito pero después la dejó a uno que hay aquí vale vamos a preguntar a los niños ustedes que creen ¿estaba rico o no estaba rico? no yo no voy a preguntar eso Yesenia yo voy a preguntar bueno no les hemos dicho verdad pero vamos a ver si estos niños son más bizarros que nosotros este ¿por qué creen ustedes que que les ha invitado a esta fiestacita? o sea que es lo que estamos celebrando ¿o qué creen ustedes que se puede celebrar? ¿por qué les han dicho a ustedes que vengan? ¿alguien tiene una idea? ¿o no? yo ajá el día del niño vaya ya ven ya ven jaja si es que la niña está en la huella hasta la vamos a acercar porque yo creo que no oyeron los suscriptores vamos a ver que celebran el día del niño vaya ahí está el día del niño pues claro aunque un poquito tardadito ¿verdad? porque nos agarran o sea las las si de eso si se puede este no veía entero este lo pasó lo de las tortugas ¿verdad? que vamos así despacio pero lo importante es que todavía estamos en el mes en el mes y no importa ¿verdad? aunque me decían de que quiero ver no sé en qué lugar ahora están celebrando el día de las madres imagínense ustedes qué coincidencia así es de que saludito a todas las madres de esos lugares quiero ver no me recuerdo ¿a dónde le dije? ay Dios peor ajá hay memoria ay 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 Venezuela no Argentina 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 o Colombia no sé no me recuerdo Argentina ah bueno entonces por ahí por ahí por ahí perdón este ahí vienen los otros niños que faltaban así es de que bueno vamos a quedar acá vamos a esperar que ellos se coman el refrigerio y este y vamos a continuar con las demás cosas ¿verdad? piñata la rifa este un helado que les tenemos ahí no voy a decir sorbete porque me dijeron que es sorbete este es helado es helado entonces es un helado ¿verdad? no ven a pensar que frío va a venir no yo les hago un helado no por eso vaya entonces así es de que seguimos sigan con nosotros que faltan más saluditos saludos 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 utilizando nyt